Anda, sé buena, llámame, hoy estoy solo en casa Todos se han ido y me he quedado quieto al lado del teléfono Esperando a que suene, ya sé que tienes miedo y yo también El amor a veces duele aquí en el estómago, pegado al corazón Pero al final se vuelve dulce, muy dulce cuando habla Y estoy aquí por ti A punto de morir Vamos, llámame esta noche, marca mi número de teléfono Y antes de decirme que me quieres, pregúntame, pregúntame si te quiero Si te quiero, si te quiero, más aún que tú a mí Créeme, créeme, yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame, dime que tú Casi, casi me quieres, igual que te quiero Y lo nuestro es amor, por amor y por eso tú Llámame, háblame, háblame, llámame, llámame, llámame Y por eso tú Llámame, háblame, llámame, llámame Chica, ¿dónde estás tú? No te resistas, no me despistes Y hazlo por mí Llámame, llámame, estoy aquí Me quedaré aquí hasta que se acabe Sí, hasta que tú me llames Yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame, bésame Y dime que tú casi, casi me quieres Igual que te quiero Y lo nuestro es amor, por amor y por eso tú Llámame, háblame, llámame, llámame, llámame Llámame, háblame, llámame, háblame, llámame, llámame. Llámame, háblame, llámame, 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 llámame.